Ah, dime si es verdad, yo prefiero que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue llorar Sé la que te llevo a la luna y yo me supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo, yo sigo insistiendo a pedir perdón Y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío, cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Para la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento Y no quiero vivir así No quiero vivir así Dónde hay cerca Nicky John Enric Iglesias Haciendo historias Sacabay Black Y yo pido perdón Y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle y gritando Que esto me está matando Te estaba buscando por la calle y gritando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que te pareces mero Pero yo estoy en tu corazón